Se me acercó a una cuenta de Instagram, algún teléfono como este, un DM, un teléfono que se me contrate a ella. El segundo, en la mañana, que sé que mi cuenta había sido verificada, eso fue como la 7 de la mañana, la verdad, que vamos a hacer el tiempo, el rapidito levantado para decir una notificación como esta, que alguien había dicho que era una notificación, que estaba animada. Y de hecho, en el momento de un correo, que se me acercó a hacer nuestros propósitos, solamente dejo tres videos. O sea, el de la noche, vamos a bajar la cuenta por 100 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Fuéramos de hecho? ¿Dónde vamos? ¿Vamos? 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 ¿A intención? ¿Vamos a ver conimi? ¡Arenge! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Enemies drop and enter the A.O. He's on top of your building, Blue. Right above you. Jump down, first floor. First floor coming in on you. Oh, what the fuck ever, Blue. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Fuck. I failed you guys though.